Mujer es liderazgo transformador, como el de las docentes, maestras, rectoras e investigadoras que trabajan en este sector, el cual tengo el honor de liderar. Son ellas una inspiración para todos y son estos cuatro años un esfuerzo importante donde tenemos que consagrar oportunidades de acceso, de permanencia para las niñas, para las distintas jóvenes que en las regiones, en lo urbano y lo rural, requieren una oportunidad de trayectoria completa en educación superior, pero además acompañando con modelos flexibles para las madres que en distintas etapas de la vida están asumiendo no solamente el rol de liderar el proceso educativo de sus hijas, sino que ellas también quieren empoderarse, avanzar. Y son estas condiciones de empoderamiento, de respeto a los derechos de la mujer y del posicionamiento, de esta dignificación en la que todo el sistema educativo nos va a acompañar a trabajar en los distintos niveles de formación. Serán ellas, estas niñas, estas jóvenes, estas mujeres, estas maestras, las líderes de este sector, las que acompañen a Colombia en este tránsito tan importante hacia una Colombia más justa y más equitativa.